Durante las últimas décadas, si miraba los datos, había un país que encabezaba todas las listas de los países más peligrosos del mundo. Y ese país era El Salvador. Los pandilleros como los Mara Salvatrucha y el Barrio 18 dominaban el país de abajo arriba, dejando casi 30 homicidios diarios y extorsionando a toda su población. Me importa lo que la gente diga, estoy loco con la mar y con la clica. Pero el 1 de junio de 2019, Nayib Bukele ganaba las elecciones presidenciales y era declarado presidente de El Salvador. Y tan solo unos años después, este país ha pasado de ser el eterno país más peligroso del mundo a ser declarado el país más seguro de América. ¿Cómo ha logrado Bukele tanto en tan poco tiempo? ¿Qué hay detrás del héroe que parece haber salvado a todo un país de la delincuencia? Es todo esto, ¿verdad? Todo eso y mucho más en este vídeo. Pues ya hace un par de días que llegué a San Salvador. Me encuentro ya en El Salvador, en la tierra de los volcanes del café, en el país más pequeño de América, que cuenta con 6 millones y medio de habitantes. Y aunque parezca poco, comparado con el tamaño que tiene el país, es una de las densidades de poblaciones más grandes del mundo. Para que os hagáis una idea, Belice, que eso es un poquito más grande que El Salvador, tiene 700.000 habitantes y aquí hay metidos 6 millones y medio de personas. Y estoy caminando solo por el centro de la ciudad, con una pinta de gringo que lógicamente no puedo sacarme, con un móvil y todo esto lógicamente es posible, porque estamos ante un hecho histórico, un país que ha pasado de ser el país más peligroso del mundo a uno de los países más seguros de toda América. Sin ir más lejos, este es mi quinto año de viaje y en mi país número 37, era de los poquitos países de toda América que yo no conocía y era porque tenía un poquito de miedo, de respeto, una percepción de que no se podía, no era tan seguro venir a El Salvador y muchísimo menos solo. O sea, lo que estoy haciendo hoy en día no cabía en mi cabeza hasta hace menos de un año. Hasta hace unos años, la tasa de homicidio de El Salvador era de 20-30 diarios, que para un país de 6 millones y medio de habitantes, bueno, ya son la tasa de homicidio más grande del mundo, no hay que decir nada más. El país estaba totalmente controlado por los pandilleros, hasta que en 2019 asumió la presidencia Nayib Bukele, ganó las elecciones y declaró la guerra a las maras, con unas políticas bastante, bastante tristes, pero que a día de hoy han conseguido reducir la tasa de homicidios a 0,6 diarios. No han habido pandillas. Aquí solo eran las dos principales, MS y la 18. Si esa zona de nosotros era 13, por ejemplo, y yo me iba a meter a una zona de 18, yo que no tengo nada que ver con las pandillas, solo por meterme en esa zona ya no salía. Ya no salía, me mataba. Sí. Sí, sí. Así era, así era. Y la familia, el desaparecido, o si por suerte lo dejaban ahí tirado, muerto, pues bien, vea, porque sabían que ahí estaba, pero lo desaparecían y ya nunca más sabes la gente qué pasó con otra persona. Actualmente El Salvador se encuentra en estado de excepción. Desde que en marzo de 2022 unos pandilleros mataron a 60 inocentes en un solo día como aviso para las medidas tan estrictas que estaba tomando el gobierno en contra de ellos. Pero Bukele, lejos de achicarse, hizo exactamente todo lo contrario. Lo que hizo fue declarar este estado de excepción, que lo que significa es que tanto militares como policías tienen vía libre para detener a las personas que ellos consideren necesarios, sin necesidad de una orden de captura, sino según su criterio. Pero los pandilleros son tontos porque lo que hemos estado hablando no es que vamos a retroceder, sino que ni siquiera vamos a mantenernos igual, sino que vamos a resear esta guerra contra las pandillas. Y si pensaban ellos que se había desatado la fuerza del estado sobre estos criminales, pues ahora van a ver de verdad lo que significa desatarle la fuerza del estado a estos criminales. Y todo esto es a criterio de la propia policía y los militares. Se suelen basar en la ropa, los tatuajes... Esto ha provocado que bastantes organismos internacionales y de derechos humanos se declaren en contra de Nayib Bukele, porque parece que ha podido haber bastantes detenciones arbitrarias y detención incluso de algunos inocentes. Además de que revisan cada una de sus pertenencias, en el caso de los hombres, Paola, Héctor, les quitan la playera para ver si tienen algún tatuaje. En caso de que tengan algún tatuaje, son separados y son llevados a las Bartolinas. De hecho, desde que Bukele comenzó su mandato ya ha habido más de 60.000 detenidos, la mayoría de casos con penas de hasta 45 años de cárcel. Lo que sí que es cierto es que la criminalidad ha bajado muchísimo, los homicidios están prácticamente en cero, la seguridad está mucho mejor que nunca. Se puede sentir y además si hablas con la gente, pues te lo dicen. Y eso también quiere decir que la grandísima mayoría de personas detenidas y encarceladas sí que eran realmente pandilleros. He decidido cambiarme de alojamiento, aquí voy con mis mochilas, porque en vez de ir en transporte público, he visto que haya 25 minutos andando y quiero pasear a ver cómo se ve la inseguridad, si es que hay, no hay. Y por ahora parece que todo bien. Uno saluda por la calle, amable, no se ve nada de inseguridad. Pero bueno, voy a guardar el móvil porque ya sabéis, tampoco hay que ser tonto, no hay que dar papaya, voy con mis cosas. Aunque no parezca nada, siempre hay que estar un poco alerta. Pero por ahora todo bien, no parece que sea un sitio inseguro para nada. Súbanse a un bus, pregúntenle a los pasajeros del bus, pregúntenle a quien quieran. Aquí en El Salvador pueden ir a cualquier lugar, es totalmente seguro. Pueden entrar a cualquier comunidad, a cualquier barrio, a cualquier colonia, a cualquier cantón. A la hora que quieran, no les va a pasar nada, nadie los va a detener. Otra de las cosas que también los organismos internacionales le echan en cara a Buceles es la manera de tratar a los pandilleros una vez que estos ingresan a la cárcel. Ya que les ha reducido la comida, les ha quitado absolutamente todos los privilegios que tenía, incluido el derecho a la visita. Y además se ha incrementado muchísimo la mano dura con ellos dentro de la cárcel. El almuerzo son tres tortillas, arroz y ya sea un pedazo de pollo o con queso y un fresco. ¿Qué ha cambiado? Estos últimos dos almuerzos, dos tortillas, frijoles molidos y un pedazo de queso. Cena no abrido hasta bonito. Y es que hasta el propio Bukele lo dice, él no piensa respetar los derechos de las personas que durante tantísimos años se han encargado de privar de derechos humanos a los propios salvadoreños. Los presos comían mejor que el promedio de los salvadoreños. Pero cuando nos ponemos a pensar que la gente compra frijoles y compra una tortilla y ahí tienen que pagar impuestos, el IVA que llevan los frijoles, sirve para pagar los almuerzos con pollo de los criminales que mataron a su familia. Las condiciones de los reos son extremadamente duras, duras y frías. Pero más dura y fría es la tumba donde ellos dejaron a 120.000 salvadoreños. Ellos no tienen derecho a visitas, no tienen derecho a llamadas, no tienen derecho a ningún contacto con el exterior. Tienen una cama de metal ni nada más, sin almohadas, sin cobijas. Hasta ahorita no hemos podido darle proteína o pollo a todos los niños que estudian en la escuela. Y el día que nos alcance para darle de comer a los niños en la escuela, pollo, le vamos a dar a las madres embarazadas. Y cuando nos alcance para las mujeres embarazadas, se lo vamos a dar a la tercera edad. Y cuando nos alcance para la tercera edad, se lo vamos a dar a los policías, a los bomberos, a los soldados, a los maestros. Y cuando nos alcance para todos esos, tal vez para los animalitos de la calle. Y por último vamos a pensar si le damos proteína a los mareros. Ahora bien, en cuanto a mi estancia aquí, yo veo a los salvadoreños bastante, bastante felices. Gracias a Dios y al presidente Bukele. Todo lo que está haciendo es maravilloso. Y primero Dios, el Señor lo ampare y lo proteja. También esto es algo lógico porque hay que pensar que los salvadoreños son personas que desde hace muchísimo tiempo habían salido con miedo a la calle, que esto es lo peor que le puede pasar a una persona. Se nota muchísimo en la forma en que se proyectan hacia las personas, que ahora pueden estar totalmente tranquilos. ¿Hace cuánto mejoró? Hace como dos años. Desde el estado de excepción, me puso bukeles ahí para acá. Pero antes, tipo, ¿para ustedes también erais seguros? Yo no hubiera parado ahí. ¿A tomarme a mí a dedo? No, mucho menos. Hubiera pensado que los mareros te habían mandado a pedir ray. ¿Sí? Para que parara carro y pudiera asaltarlo. ¿En serio? Y es que antes los pandilleros prácticamente gobernaban el país. Hasta pedían rentas a sus habitantes, a los negocios, que es un sueldo mensual que hay que pagarles a ellos por una extorsión. A cambio de seguridad, seguridad de ellos mismos. Porque si es que no les pagabas, pues todo el mundo sabía lo que les pasaba, que ya no lo volvías a contar. Entonces, todo el mundo tabla maravillas sobre bukeles. La gente aquí lo adora, lo adora. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno, a ver cuánto tiempo duran sus homboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales. Que vengan a proteger a nuestra gente. Pero sí que es verdad que hay algo que no me cuadra tanto. Que hay un sector muy pequeñito de la población que no es que te hable mal de bukeles. Pero que hay algunas políticas de él que no le gustan. Ahora de lo que es la seguridad. Pero me han dicho que no lo dirían enfrente de una cámara. Que no le grabe ni nada si están diciendo esto. Cuando personas no quieren decir cosas en público. No sé si por miedo a represalias o algo. Me suena muy mal. Me recuerda mucho a cuando yo hablaba con las personas de Nicaragua. ¿De dónde le nació ese amor repentino por El Salvador? Desde hace poco no sabían a dónde quedaba en el mapa. Pero bueno, esperemos que bukele siga haciendo muy bien las cosas que está haciendo genial. Que las cosas que no está haciendo tan bien que pueda mejorarlas o cambiarlas. Y que bueno, sobre todo que no se convierta en... O algunas personas dicen que puede llegar a convertirse. Que es en un dictador. Ya que bueno, ha hecho algunos actos como cambiar la ley de reelección. Que un presidente aquí solo podía estar cuatro años en el poder. Eso nunca se había cambiado en la historia. Y él ha cambiado la ley. Porque como sabe que va a ganar las elecciones para seguir gobernando. Esas cosas no me terminan de agradar. Y hay un grupito que se toma ese juguito. Y que dice, sí, bukele dictador, bukele dictador. ¿Qué es? Dictador. Los hubiera fusilado todos o algo así. Si fuera de verdad un dictador. Pero no, no soy dictador. Pero démosle un voto de confianza. Yo se lo voy a dar porque me encanta encontrarme. A la población salvadoreña como me la estoy encontrando. Así que creo que es razón suficiente para brindarle mi voto de esperanza y de confianza. Pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan. Y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos. Pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada. Y creo que eso es algo importante. Y bueno, chicos. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Que hayan aprendido un montón. Que también se animen a venir a un país como es El Salvador ahora mismo. Que es bastante seguro. Y también tiene muchas cosas que ver, visitar. Y es un país que tampoco sabemos cuánto más tiempo va a estar disponible para ser visitado. Así que aprovechen ahora, tomen sus mochilas, vénganse para acá. Y descubran por ustedes mismos todo esto que estoy diciendo yo aquí. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya encantado. Y nos vemos en el siguiente que espero que sea aún mejor. Chao, chicos.